Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 33 minutos. Estamos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo en este inicio de fin de semana para que vaya planeando muy bien todas sus actividades. Vemos a continuación la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Se mantiene en 12 grados. El viento muy ligero, casi imperceptible a 3 kilómetros por hora. Podemos ver la humedad con el 96% y la presión atmosférica reportando 1017 milibares. En el área metropolitana, ¿cómo amanecemos esta mañana de viernes? Las temperaturas que van desde los 9 grados hasta alcanzar los 11 grados. Vemos actualmente 9 grados en Santa Catarina y García, una temperatura de 10 grados en Juárez, en Cadereyta y Santiago y 11 grados en Guadalupe, en San Pedro, en Escobedo, en algunos puntos de Monterrey, en San Nicolás y en Apodaca. Para el transcurso de esta jornada, ¿qué es lo que nos espera? Estarán dominando condiciones de cielo nubladas. La posibilidad de precipitación para hoy viernes es de un 20%, es bastante baja. Vemos que la temperatura máxima alcanzará ya los 20 grados. Poco a poco va en ascenso el termómetro y por la noche el valor descenderá a los 14 grados. El día de mañana, sábado, seguiremos con condiciones parcialmente nubladas. Sin embargo, la posibilidad de precipitación disminuye todavía aún más. La temperatura mínima marcando los 13 y la máxima llegando hasta los 26. Se espera que el día domingo alcancemos una máxima de 27 grados. Pero atención, se acerca un nuevo frente frío. Este frente frío muy probablemente esté ingresando el día domingo por el norte del territorio nacional y traerá consigo la formación de nubosidad, el pronóstico de precipitación por la noche de domingo y también, por supuesto, el descenso en la temperatura que comenzará justamente la tarde-noche del domingo a caer el termómetro. El lunes estaremos ya amaneciendo con 8 grados y la máxima alcanzará los 14 grados, todavía con un cielo nublado y con la posibilidad de precipitación. Para el martes seguimos con posibilidad de lluvia mínima de 10 y máxima que alcanzará los 21 grados Celsius. Vámonos ahora con esta imagen, la imagen de radar que le presento a continuación. Vemos como ya el frente frío 27 abandona el territorio nacional. Para el transcurso de esta jornada se localiza al oriente de la península de Yucatán y está causando lluvias, lluvias importantes para los estados que conforman la península de Yucatán y también para algunos sectores del oriente del territorio nacional. Vemos también presencia de nubosidad para esta jornada sobre sectores del occidente, centro y noreste de la República Mexicana. Incluso al noreste mexicano existe la posibilidad de precipitación, un 20% para los estados del noreste del país. Se acerca este nuevo frente frío, justamente ya le decía, estará ingresando el día domingo por los estados del norte y noreste del país, provocando rachas de vientos de hasta 50 kilómetros por hora para estados de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Y por supuesto, el marcado descenso en la temperatura que será presente, como ya le decía, por el transcurso de la tarde-noche del día domingo, esperando un día lunes con temperaturas muy, muy frescas. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas para hoy. Hoy, si le parece, en Hermosillo alcanzamos una máxima de 30 grados el día de hoy. En Chihuahua, 23, amanecemos con 7 grados. Nos vamos ahora a Juárez. La temperatura mínima esta mañana es de 6 grados, pero ya por la tarde la máxima se eleva a 25. En el centro del país, Guadalajara, la Ciudad de México y Veracruz, condiciones de nubosidad y la posibilidad de lluvia. Lluvia presente, alguna de estas lluvias probablemente venga acompañada de actividad eléctrica para la Ciudad de México y para Guadalajara. En Puerto Vallarta también no se descarta el pronóstico de lluvia y condiciones de nubosidad presente en Acapulco y en Oaxaca. En estas últimas dos ciudades, las temperaturas máximas estarán variando entre 27 y 30 grados. Nos vamos a la península de Yucatán, ya lo veíamos en la imagen de radar, la condición de nubosidad y la posibilidad de precipitación. Lluvia que probablemente también venga acompañada de actividad eléctrica para Campeche y para Cancún. En Mérida, la temperatura máxima hoy llega hasta los 30 grados. Al noreste mexicano, nubosidad presente, posibilidad de precipitación también la vemos en Saltillo y en Matamoros. Las temperaturas mínimas esta mañana van desde los 8 grados en Saltillo hasta llegar a reportar los 16 en Tampico. Y por la tarde, las temperaturas máximas irán desde los 18 hasta alcanzar los 23 grados. Hoy estaremos completando un total de luz solar de 11 horas con 9 minutos. La salida del sol se espera salga a las 7 con 21 y la apuesta será a las 6 con 30. Nuestra siguiente fase lunar es una luna nueva que dará cambio el jueves 15 de febrero a las 15 horas con 5 minutos. Hasta aquí con mi reporte. Volveremos adelante con más información. Buenos días.